En el llamado Estado Ideal para Soñar, los estudiantes becarios salen a la calle para demandar el pago de 200 millones de pesos desde hace meses. Las madres de los desaparecidos también se adueñan de la avenida principal de Jalapa, exigiendo un alto a la impunidad. Pero también los cadáveres del Secretario de Seguridad Pública están saliendo a la superficie. En Vega de la Torre, un fuego cruzado dejó cinco sicarios y dos policías muertos, cuando desde antes se había dicho que el tiroteo entre unos y otros era una leyenda urbana. Y en la cuenca del Papaloapan y Coatzacoalcos, también los cadáveres emergen a la superficie urbana, ratificando que Veracruz se mantiene en el segundo lugar nacional de secuestros y fosas clandestinas. En Medellín, el cadáver del reportero Moisés Sánchez Cerezo es paseado en las calles camino al cementerio. Y se trata de un muerto respetado y respetable porque fue la gota que derramó el vaso de Arturo Bermúdez, incapaz de evitar que la tierra jarocha siga envuelta en la tragedia descabellada de la muerte interminable. Como escribió Martín Caparrós en el libro Crecer a Golpes, la crónica de la dictadura militar en Argentina. Ha caminado Veracruz por días turbulentos y revueltos, y mucho se siente y percibe que tal seguirá, y más este año de elecciones de diputados federales, y ni se diga el entrante cuando los comicios de gobernador, tiempo desde ahora que una vez más un trío de cárteles disputan la plaza pródiga y fértil. Los cadáveres siguen trotando, y también su hermana gemela, la impunidad. Además de días y noches convulsas, aquellas historias de los tuiteros confinados en el penal de Pacho Viejo, una de las cuales fue sacada de su casa en bata sin ropa interior, trasladada en helicóptero del puerto Jarocho a Jalapa, al reclusorio, el video de la madriza al reportero Carlos de Jesús Rodríguez en el penal de Pacho Viejo y que fue proyectado en exhibición privada. El confinamiento excedido a todas luces de la reportera Marijose Gamboa. El secuestro y desaparición del priista José Cristian Morales como una venganza porque se robó 10 millones de pesos. Se los robó al Gober fogoso y gozoso, el terror y el horror, ¿cierto? Pero también la muerte siempre ha estado aquí, entre nosotros, en Veracruz. En Veracruz la muerte siempre ha estado aquí. ¡Suscríbete al canal!